Erupción submarina provoca daños en Tonga. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Contenido Viral te contamos los detalles de esta impresionante noticia. Un tsunami provocado por la erupción submarina del volcán Ungatonga-Unga a Apaya ha causado graves daños materiales en las poblaciones la línea de playa del reino de Tonga, así como la declaración de alertas de tsunamis y fuertes oleajes por toda la región del Pacífico, sin que de momento se tenga constancia de víctimas. Vanuatu, Fiji, Australia o los estados norteamericanos de Samoa Occidental y Hawái han emitido algún tipo de alerta por fuerte oleaje. En este último caso, el Centro de Advertencia para Tsunamis del Pacífico ha constatado pequeñas inundaciones antes de añadir nuevas alertas para la costa oeste de Estados Unidos e incluso Alaska y el oeste de Canadá. El Servicio Meteorológico de Tonga emitió una advertencia para todo Tonga alrededor de las 3 de la tarde, hora local, tras confirmar la aparición de un tsunami de 1.2 metros que se aproximaba a la capital, Nukualova. La ceniza expulsada por el volcán, situado a unos 30 kilómetros al sureste de la isla de Fonuafou, ha alcanzado los 20 kilómetros de altura y la explosión, claramente visible desde el espacio, fue acompañada de un seísmo de magnitud preliminar 4.0, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Las autoridades dieron orden de evacuación inmediata a las poblaciones de las zonas costeras antes de que la primera crecida comenzara a inundar las residencias más próximas al agua, según informa el New Zealand Times, pero la situación sobre el terreno sigue siendo incierta porque las comunicaciones están ahora mismo cortadas. Se sabe que al menos un centenar de familias consiguieron escapar de aldeas de Palauli y Satupaitea antes del impacto de una gran ola contra la línea de playa. Por su parte, el Portal Island Business ha informado que el rey Tupo hubiera sido evacuado del Palacio Real antes de que la crecida llegara a la capital. El monarca ha sido trasladado a una villa en Mata Kiewa mientras los residentes se dirigían a un terreno más alto. La erupción del volcán es la segunda en las últimas horas, según ha informado el experto en tsunamis Andrew Gissing, responsable de Risk Frontiers, al New Zealand Herald, tras la ocurrida el viernes. Sin embargo, esta parece ser mucho más grande y un nuevo despertar tras cierta actividad registrada durante los últimos días de diciembre y la primera semana de enero. Los países de la región también están bajo estado de alarma después de que otro fuerte oleaje ha impactado en las playas de Banualebu, en Fiji, donde fue emitida una alerta temporal por tsunami, como también ha ocurrido en Banuatu. El estado de Samoa americana también emitió una alerta por oleaje, finalmente cancelada. Cuéntanos qué opinas de la emergencia que se vive por la erupción del volcán. Nos encontramos después con más contenido viral. Hasta entonces.